de esta ley que está intentando posicionar a nivel nacional que permita la elección de una muerte digna, ¿no? Y uno de los impulsores es quien finalmente falleció ayer. Daniel Ostropolsky, estamos hablando de este dirigente radical que de hecho tenía muchos años dentro de, no solo de la militancia radical, sino también ocupando puestos fundamentales, como por ejemplo fue el representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura a nivel nacional. Y en los últimos meses había tomado especial relevancia porque junto a Jimena Latorre y Alfredo Cornejo estaban impulsando esta ley de muerte digna. Es decir, la posibilidad de, cuando ya no hay alternativas médicas para llevar adelante, de acuerdo a una afección que pueda llegar a tener, alguna enfermedad que pueda llegar a tener, decidir el momento del punto final. Por eso es que él, a partir de esta enfermedad que tenía, lo decíamos hace un ratito en los títulos conocido como ELA, estaba impulsando. Lamentablemente la ley todavía no se puede tratar en el Congreso de la Nación, a pesar de los pedidos y a pesar de la insistencia por parte de algunos partidos de nuestro país, pero ellos entienden que esto en algún momento va a salir, como de hecho lo tienen otros países del mundo. Ustedes lo están viendo en imágenes, porque como decíamos hace un rato, en los últimos meses obtuvo relevancia. De hecho, entiendo que esto que estamos viendo en pantalla fue una conferencia de prensa que se llevó adelante oportunamente con los dirigentes Alfredo Cornejo y Jimena Latorre en el marco de la presentación de esta ley de muerte digna. Entiendo que tenemos el tuit del gobernador de la provincia. ¿Me ayudás, Tanito? Bueno, ahí está Rodolfo Suárez pronunciándose ayer. Nos dejó Daniel Ostropolsky, un amigo, una gran persona, con un intelecto envidiable. Ojalá su ejemplo y legado sirva para visibilizar una problemática a la que hay que darle una solución. Acompaño en su dolor a familiares y amigos, y nosotros por supuesto que nos sumamos a esto último. Y desde aquí enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos.